Hola Cibernauta, esta es la sesión de continuación de programación de un juego del capítulo acciones 1 del curso de Flash, creado por videotutoriales.es Bien, nos habíamos quedado que habíamos diseñado la interfaz de nuestro juego Vamos a programar nuestro juego ahora Lo primero que vamos a hacer es crear una capa de programación Me sitúo aquí, perfecto Vamos a crear un pequeño bucle de programación Entonces en el fotograma 2 me sitúo e inserto fotograma clave Porque voy a programar algo interesante en esta zona Vamos a crear un bucle para controlar si estos dos objetos chocan Bien, en la parte capa del texto, en esta de aquí que tenemos nuestro texto Voy a insertar un fotograma, ya que aquí no se ve y quiero verlo Inserto fotograma Así tenemos aquí, clave no, control Z, inserto fotograma normal No querré ningún cambio, inserto fotograma normal Perfecto, vamos a programar aquí Lo primero que haré para que veas como jugamos Es programar un stop Para ver la animación del clip de película Me voy a acciones, pon acción de fotograma Más, funciones globales, línea de tiempo Stop, correcto Con esto puedo probar un poquito el juego Control Intro Y veo que el objeto OVNI ejecuta su línea de tiempo Porque es un clip de película de una línea de tiempo independiente Esto es un botón que puedo arrastrar Vamos a ver como se programa Un objeto para ser arrastrado Lo selecciono Muy bien Recuerda que esto era un clip de película Y dentro tenía un botón Hago dos clics para meterme en la línea de tiempo De este clip de película Doble clic Bien, aquí tenemos el botón este que habíamos hecho Vamos a programar este botón ¿Qué queremos que haga? Acciones de botón Fíjate Cuando presionen Quiero que sea arrastrable Y cuando liberen Ya no quiero que sea arrastrable Pues venga Empezamos a programar On Evento Empezamos por el press Me sitúo en press Apreto intro Cierro paréntesis Abro llave Dos intros Y cierro llave Muy bien Ahora me sitúo en la línea de en medio de estas dos llaves Y digo ¿Qué quiero que pase cuando presionen? Que arrastren este objeto Me voy primero al punto de mira Y le digo ¿Qué objeto? OVNI Me escribe this Perfecto Podríamos haber escrito nosotros this Claro Pero te recomiendo que utilices el punto de mira Punto ¿Qué queremos que pase? Que empiece a arrastrar este objeto Más Clases incorporadas Película Movie clip Método Star drag Fíjate que lo tenemos aquí Bien Me sitúo al final Ya está programado el press Ahora le decimos Que cuando On Liberen Reléase Cierro Abro llave Dos intros Cierro llave Me sitúo en medio ¿Qué quiero que pase cuando me liberen? Pues que ya no me dejen arrastrar Que ya no arrastre este objeto Punto de mira El OVNI Acepto Dis Punto Esta línea de tiempo Quiero que pase ser arrastrada Más Clases incorporadas Película Movie clip Método Stop drag En la parte inferior también Muy bien Si cierro la ventana Fíjate que ya puedo arrastrar el objeto Correcto Muy bien Vamos a controlar ahora Si este objeto Choca con este de aquí Me voy a la escena Bien Vamos a programar esto Recuerda que este objeto Se llama OVNI Y este objeto Se llama Roca También le diremos Que si chocan Este numerito Se incremente Nos vamos a la programación Que teníamos aquí Venimos a la ventana de acciones Y teníamos un Stop Bien Vamos a borrar el Stop Y vamos a empezar Primero a controlar Que chocan Si El OVNI Choca con la piedra Quiero que incremente El número Del contador de impactos Pues Si Abro paréntesis Me pide la condición ¿Cuál es la condición? Si Roca Choca con el OVNI Me vengo aquí Primero pondré el OVNI Por eso Si el OVNI Punto Y ahora como se le dice A Flash Choca Que controle Si chocan Pues fíjate que fácil Vas al Más Clases incorporadas Película Que ya lo hemos hecho Varias veces Movie Clip Método Y fíjate Donde ya hemos trabajado Con el Stop Track Start Track Tenemos por aquí Hit Test Controla Testea Si chocan Hit Bien Me pide entre paréntesis Que le diga Contra quien He de controlar El choque Me vengo Al punto de mira Y le diré Que es contra la roca Acepto Fíjate Que frase Si el OVNI Choca con La roca Cierro paréntesis Para cerrar la condición Abro llave Dos intros Y cierro llave Ya tengo la estructura Elif Del condicional Me pongo en medio Que quiero Que sume un impacto Al texto Impactos Que teníamos Creado Te acuerdas Vale Pues la variable Cuantos Cuantos Quiero que sea igual A Más uno Que se le sume Incremente uno Recuerda que si yo utilizo Símbolo más En Flash En Action Script Lo que hará será Juntármelos uno Al lado del otro Como si fuese texto Lo que vamos a utilizar Es la función matemática Number Nos vamos al Más Funciones globales Convertiremos A número Correcto Que Cuantos Así lo tratará Como un número No como un texto Perfecto Me sitúo después Le pongo el más Y ahora entenderá Que lo que quiere es sumar No juntar Si no Nos habría puesto Uno Uno No dos Perfecto Intro Que más queremos Que pase Muy bien Ya tenemos esto La piedra Queremos que vuelva A empezar Y no atraviese El ovni Entonces le diremos A la piedra Que empiece Su animación Otra vez Primero Punto de mira ¿A quién tiene que afectar? Piedra Roca Acepto Punto Vete al fotograma Uno Y play Me voy al más Funciones globales Control de línea de tiempo Go to and play Venga Le digo que vaya Al uno Y play Perfecto Ya hemos acabado Esta condición Otra condición Le queremos decir Que si impactos Este numerito de aquí Es diez Se vaya aquí Al fotograma Diez Y haga el Game over Se acaba el juego Vamos a programar esto Es decir Me sitúo fuera del condicionar Y pongo otra condición Si ¿Cuántos ¿Cuántos impactos Nos han dado? Es mayor Quiero darle diez impactos Pues mayor de nueve Perfecto Abro paréntesis Un par de intros Cierro paréntesis Me pongo en medio ¿Qué quiero que haga? Que de esta línea de tiempo Se vaya al fotograma diez Que es donde está el Game over Pues me digo De la línea de tiempo De la escena Dis Punto Vete al fotograma diez Y stop Más Funciones globales Control de línea de tiempo Go to and stop Diez Allí se encontrará En esta zona de aquí De la línea de tiempo Un Game Un play again Y un Game over Muy bien Si no se cumple esta condición ¿Cuántos es mayor de diez? Significa que Le quiero dar más vida Que siga jugando Entonces Me sitúo En la última llave De la condición Y vamos a seguir Poniendo una condición O ¿Qué pasa si no se cumple Esta condición? Le ponemos Else Y abro llave Esto lo estamos diciendo En esta zona ¿Qué pasa cuando esta condición No se cumple? Podríamos traducir De lo contrario Si esta condición no se cumple De lo contrario Me haces lo que te voy a escribir aquí Hago dos intros Una llave Y me pongo en medio Perfecto ¿Qué quiero que haga? Que vaya al fotograma Anterior Al uno Y continúe jugando Pues muy bien De esta línea de tiempo Root Que es la escena Punto Vete al fotograma Uno Y play Más Funciones globales Control de línea de tiempo Go to And play Uno Muy bien Fíjate lo que tenemos programado Al final Primero Si el ovni Choca con la roca Incrementame un valor Al texto Cuantos Así sabré Cuantos impactos hay Y dile a la roca Que se vaya al fotograma Uno De su animación Y vuelve a empezar ¿Qué más? Ahora me pregunto ¿Cuánto vale? Cuantos Cuantos impactos Ha recibido Si son mayores de nueve Vete al fotograma diez Que tenemos un game over De lo contrario Él se Vete al fotograma uno Y continúa jugando He cerrado la llave Muy bien Fíjate Control intro Ya va sumando Fíjate Dos Tres Cuatro Cinco Le dejo pasar Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Vamos a programar aquí El play again Es decir Que vuelva todo a empezar Me sitúo en el fotograma diez Selecciono el botón Play again Es un botón Que ya lo habíamos hecho Y vamos a programar On Release Cuando liberen Cierro Abro Siempre es igual Fíjate ¿Qué haremos aquí dentro? Pues vete al fotograma uno Y play De esta línea de tiempo De la escena Punto Vete al fotograma uno Y play Más funciones Globales Control de línea de tiempo Go to and play Uno Perfecto Ya está No Falta una cosa Vamos a decirle Que cuánto Cuántos impactos tengo Sea igual a cero Para que empiece el juego Fíjate Control Intro Tenemos Va chocando Le dejo pasar Va chocando Y cuando llegue al diez Volvemos Clico Y vuelve el juego Muy bien Para finalizar Vamos a hacerlo Más divertido Que este cometa Salga De forma Inesperada Es decir Aleatoria Muy bien Fíjate como acabaremos Me sitúo por aquí Selecciono el objeto Cometa Y me sitúo en Doble clic En su línea de tiempo Aquí fíjate Que es donde tenemos Su animación ¿Qué queremos? Que la posición Y Vertical De este objeto Sea aleatoria Pues fíjate Voy a programar Y le diremos Que el objeto Roca Diz Ahora como estoy En la línea de tiempo Del Roca Me dice Diz también Punto Quiero modificar Su propiedad Y Vengo a funciones Globales Clases incorporadas Película Clip de película Propiedad en este caso Y será La Y La posición Y ¿A qué quiero que sea igual? Bien Queremos que sea aleatoria Para que sea inesperado Fíjate como lo podemos hacer Vamos al más Y tenemos por aquí Funciones generales O funciones globales Bien Nos vamos a las funciones globales Tenemos por aquí Matemáticas Conversiones ¿Lo ves? Todo esto Perfecto Vamos ahora A La tenemos En clases incorporadas Esto Fíjate Clases incorporadas Tenemos principal Y tenemos matemáticas La parte de aquí En esta zona Tenemos métodos Y uno de los métodos Es random La palabra random Significa aleatorio Clico aquí Perfecto ¿Qué va a hacer? Un número Del 0 al 1 Entonces Para que Pueda trabajar Con toda la escena Lo multiplicaré Asterisco Por el total De la escena Que era 300 Muy bien Ya lo tenemos Le digo Que la posición Y De este objeto Sea Un número aleatorio Del 0 al 1 0,2 0,3 Pero como lo multiplico Por la El tamaño vertical De la escena Irá trabajando A lo largo De toda la escena Fíjate Control Intro Por arriba Por abajo Por abajo Por arriba Eso no Ahora es aleatorio Perfecto esto Muy bien Con esto Fíjate que ya tenemos Un juego bastante bien acabado Play again Sam Play again Vinga Muy bien Con esto Damos por finalizado Nuestro juego De Flash